... Esta capacitación, además de manejar todo el entrenamiento de tiro en el área táctica para grupos y unidades especiales, también tienen una fase de escuela en donde nos permiten a nosotros adquirir las destrezas para poder capacitar a personal de servicio urbano, personal de servicio rural, al policía en general, darle las bases principales se podría decir para que ellos puedan realizar una escuela de tiro con fundamentos doctrinarios. El curso consta de, son 5 semanas, más o menos aproximadamente 240 horas cátedras, dentro de las horas cátedras tenemos todo lo que es teoría de tiro, que es la parte teórica que sí o sí se tiene que saber y tenemos la parte práctica que es la que se aplica en el polígono de tiro con las prácticas de ejercicio y destrezas del tiro policial. En situaciones de estrés, el efectivo tiene que tener esa práctica de movimiento normal de avanzar y retroceder para resolver situaciones de crisis. Es importante que la capacitación siempre esté presente en estas situaciones en donde el hombre tiene que siempre evolucionar en la introducción y más en esta área tan particular como es la de tiro. Nosotros como grupo de intervención y rescate debemos estar siempre a la vanguardia de los conocimientos, ahora más con el conocimiento de derechos humanos, el uso progresivo de la fuerza, debemos tener todos esos conocimientos especialmente en el tiro, el tiro táctico que es una de las herramientas importantes que tiene el grupo de intervención y rescate para proteger y servir a la ciudadanía. Ministerio del Interior La Universidad de 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 la